Los miércoles son días de análisis político aquí en MBD Noticias Central. Exacto, recibimos al politólogo Eduardo Bottinelli. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Te parece empezar por algunas palabras, un análisis breve de esta reunión que ocurrió hoy en presidencia entre el PIT-CNT y el presidente de la República? Bueno, sí. A ver, en primer lugar, empiezan a llover solicitudes, digamos, es decir, empiezan a acumularse, claramente está muy cercano el primero de mayo como fecha emblemática, pero que vienen sucediéndose de distintos sectores y este del PIT-CNT se suma y de alguna forma, no digo que hay un cambio drástico ni mucho menos, pero sí que hay algunas señales o por lo menos que este tipo de recepción de las demandas por parte de la presidencia están dando la muestra o buscan acercar hacia algo que ha sido de alguna forma reclamado por distintos sectores, tanto dentro de la coalición como desde la oposición, desde el lado político, desde el lado social, vinculado al diálogo. Y el propio presidente, el 27 de marzo, cuando se le preguntó sobre el tema del diálogo, había marcado que, bueno, dialogar para qué y con qué gente, digamos, qué sectores, y ponía algunos ejemplos de los 135 artículos que se querían derogar en aquel momento. Bueno, esto de alguna forma muestra que, por lo menos en esta primera instancia, hay un matiz con respecto a esta cuestión del diálogo con, en este caso, el PIT-CNT. Uno se pregunta qué tan alineadas están estas movidas políticas, político-partidarias, sindicales, con lo que siente la población, o para ser más claro, cuánto pesa en la población la preocupación económica. Bueno, sí, sin dudas, si nosotros miramos lo que fueron los principales problemas para la población, han ido cambiando, es decir, tenemos estabilidades, los principales problemas no cambian de un mes a otro, de un año a otro, salvo, por ejemplo, una pandemia o una crisis profunda desde el punto de vista económico. Si nosotros miramos, tenemos, digamos, del 97 al 2007, la desocupación como principal problema. Del 2010, 2011, hasta el 2019, 2020, la principal preocupación de la población es la seguridad pública. 2020 fue la pandemia. Bueno, desde el 2021 en adelante, las cuestiones económicas han sido las que generaron mayor preocupación y, por lo tanto, de alguna forma, estas demandas tienen que ver claramente con lo que es la coyuntura del punto de vista netamente económico, pero también hay una cuestión política de dar respuesta a los distintos sectores que están preocupados y presentan la preocupación por los temas económicos. Y hay una diferencia importante o interesante de ver cómo los votantes del Frente Amplio en la elección pasada tienen un foco mucho mayor puesto en lo que son los problemas económicos, mientras que los votantes de los partidos que conforman la coalición multicolor tienen preocupaciones. Si bien lo económico es relevante, es más pareja, digamos, la distancia que hay con la preocupación con la seguridad pública y con la educación. Y ahí hay un matiz interesante. El otro, que creo que es importante y quizás desarrollarlo en otro momento más profundamente, es cómo por clases sociales las preocupaciones son distintas. Cuanto más alta es la clase social, mayor es la preocupación. Sigue siendo lo económico primero, pero aumenta la preocupación por la educación, mientras que en las clases medias bajas y bajas las preocupaciones se concentran fuertemente en los temas económicos, el empleo, los ingresos y en el tema de la seguridad pública. Es por eso que está aumentando esta propuesta de medidas, tanto lo que le acerca hoy la central obrera al presidente de la República, como por ejemplo esta minuta de comunicación que se aprueba en el Senado. Bueno, sí, sin dudas es parte, digamos, de lo que decía de la lluvia de solicitudes, digamos, que está recibiendo el Poder Ejecutivo. Claramente aparece Cabildo Abierto con una serie de propuestas vinculadas al IVA, que termina en la minuta de comunicación, pero también ha planteado temas vinculados al sistema tributario. Aparece Ciudadanos también con una serie de propuestas. Aparece el Frente Amplio, el PIT-CNT. Y todas, de alguna forma, van constituyendo un paneo o una serie de solicitudes que atacan a distintas cosas y que algunas no van en la misma dirección que el Poder Ejecutivo está llevando adelante. Fundamentalmente lo que es control o buscar incidir sobre los precios, que incluso el propio Partido Nacional, en la aprobación de la minuta, es una aprobación que se da por unanimidad, pero yo diría es unanimidad crítica, porque el Partido Nacional termina declarando que acompaña la medida, el envío de la minuta al Poder Ejecutivo, pero que no está de acuerdo. Y esto es una señal también con lo que ha contestado incluso la propia ministra, Arbe Leche, sobre este punto en el día de hoy. Tenías de fondo la imagen de la Torre Ejecutiva. La pelota está ahí después de tanto planteo y tanto documento con propuestas que se ha entregado de parte de diversos actores y a través de diferentes vías. ¿Qué puede esperarse en ese sentido? Bueno, sí. La pelota está ahí por dos razones. La primera es porque es quien tiene iniciativa, y la segunda es porque ya están planteadas las demandas de los distintos actores que han participado en esta serie de reuniones que ha habido y solicitudes. El Poder Ejecutivo ya anunció que va a haber nuevas medidas, y lo hemos hablado en otras columnas con respecto a cómo es la forma de comunicación. El tema es hacia dónde va el foco. Si va hacia, por ejemplo, a través del Mides, en medidas de transferencias a sectores más vulnerables, si va a cuestiones vinculadas a los ingresos, y bueno, un poco por ahí pasa la resolución. ¿Cuánto de las resoluciones que toma el Poder Ejecutivo van a tomar en cuenta? Lo que se le plantearon, hay muchas coincidencias en los planteos que ha habido de distintos sectores, algunas que decíamos hasta coincidencias un poco extrañas, pero hay muchas coincidencias, pero que no van en la línea del Poder Ejecutivo. Lo último tiene que ver con cómo comunica las medidas que va a tomar. Si mantiene el estilo de ir anunciando medidas, medir su impacto y luego ver si se toman otras, o es una batería de medidas. Si es una batería de medidas, será criticada esa batería a falta de otras que se consideren. Si es en cuentagotas puede pasar lo que sucede ahora, es decir, que van tomándose medidas y entre una medida y la otra empiezan a aparecer más voces críticas, más demandas. Entonces, la resolución que tome el Poder Ejecutivo en cómo lo plantea también puede tener impactos en la agenda mediática y pública de discusión sobre este tema.